que tal estimados amigos bienvenidos a la página de reimi tv hoy vamos a estar sacando zanahorias acompáñenme amigos vamos a sacar bastante zanahoria por acá tengo mis todoterrenos por acá está mi otro todoterreno y voy a procederme a ponerme las botitas para los que no entendieron por acá tengo mis siete vidas siempre que entro al campo vengo con mis botitas para protegerme del agua señores así que vamos a proceder a ponernos las botas a ver estoy con el micrófono en la mano porque uy amigos estaba concentrado en el vídeo y estaba poniendo al revés las botas yo digo porque ya no ya no quiere entrar me las botas pensé que mi pie se hizo grande estaba poniendo al revés mis botitas ahí sí ya se me hacía medio raro digo porque no entras y yo siempre me pongo solo con una mano ahorita cuando no quiere entrar yo tengo un secreto para cómo cómo meter hasta el fondo ahora sí vamos a meter el otro y miren señores cuando no quieren entrar cuando ya no quiere entrar ahí se paran aquí en el piso y sólo jalan la parte de atrás y miren entró igual el otro y ya está estamos listos amigos estamos como dicen estamos ready acompáñenme amigos vamos a sacar la zanahoria let's go babies bueno estimados amigos como ustedes pueden ver ya estoy aquí en la cementera y para ver si la zanahoria o sea no se puede no se puede sacar todas las zanahorias no se puede sacar todas las zanahorias así porque hay algunas que están pequeñas todavía y otras que ya están más gruesas entonces nos fijamos en las hojas de la zanahoria para poder sacar por ejemplo esta de aquí mire la hoja está bien alta quiere decir que la zanahoria también va a estar bien gruesa y bien grande también así que vamos a proceder a pelar uno a ver si es verdad demonios no eres realmente un genio si ven de la zanahoria vamos a sacar otro miren tienen que buscar tienen que buscar amigos miren salen salen gruesas delgadas de todo miren sale con poco de tierra esto le procedemos a lavar y después tenemos que poner en los sacos tienen que ir buscando miren esta por ejemplo miren salió bien pequeñita y esta miren seguimos buscando acá está otro miren esta no sé por qué está así creo que se ha comido algún algún animal rastrero que anda por acá esa son las sorpresas de esa sorpresa de la zanahoria otro más miren está lleno de sorpresas la zanahoria vamos a pelar esta de acá tienen que tienen que jalar duro miren esta ya salió buena zanahoria miren así señores van buscando buscando y van sacando miren miren esta no esta parece que sí miren vamos a sacar esta creo que está bien grande casi no se quiere salir miren si ven miren está bien grande esta zanahoria miren y hay algunas zanahoria también que están bien duras que no salen así con facilidad entonces hay que hacer un poquito de fuerza estos músculos hay que utilizar fuerza para sacar esto no se quiere salir andas valiendo a ver a ver qué pasó señores esta zanahoria estaba bien dura miren la saqué pero de aquí estaba bien dura se salió mi cómo es del micrófono así pasa cuando sucede señores así que amigos acompañen a seguir sacando las zanahorias miren donde que yo me caí encima de esta zanahoria miren me caí encima de esta zanahoria ouch bueno me dolió un poco nomás aquí está otra miren miren está dura así mismo esta sí está dura hay algunas que están bien duras la zanahoria ahí están amigos bueno tenemos ya bastante zanahoria sacada por allá también tenemos así montones montones lo que vamos a proceder ahorita es a llevar para llevar este arriba tenemos una tina con agua vamos a llevar ahí para meterlos en agua para lavarlos y luego para poner unos sacos así que vamos a proceder a lavar la zanahoria así que valoren por favor los señores comerciantes las señoras que van a comprar en el mercado y cuando llegan al mercado piensan que la zanahoria cae del cielo entró al saco y boom llegó a sus manos pues no es así señores valoren porque todo tiene su proceso todo tiene su su labor su trabajo entonces no es sólo llevar la zanahoria al mercado no sino acá hay que sembrar hay que cuidar hay que regar hay que deservar para que las hortalizas lleguen al mercado así que acompañen amigos continuamos con el video ya amigos ahorita vamos a llevar a la tina de agua las zanahorias let's go let's go let's go come on everybody let's go vamos a poner aquí para llevar al agua a la tina de agua a la tina de agua y bueno amigos he llegado acá a ver que está la tina pero está vacío vamos a vamos a proceder a poner en la tina luego vamos a llenar de agua toda la noche te he esperado cariñito con mi maleta llena llena de ilusiones toda la noche te he esperado cariñito con mi maleta llena llena de ilusiones al otro día tenemos que lavarlo y luego tenemos que sacarlo y ponerlo en los sacos para que vaya limpiecito el mercado porque te quiero con el alma Marianita se dañó el día amigos como ustedes pueden ver está mucha, 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 mucha nieblina como ustedes pueden ver después de cosechar después de cosechar ahorita estamos ya lavando todavía tenemos cargado full en el carro que todavía tenemos que bajar para proceder a lavar y después para poner los sacos la lavada consiste miren pueden sacar todas estas tierras ven así miren sacar todas estas tierras todas las mugres ups toda la mugre tienen que ir bien limpiosito las zanahorias para que vayan a la feria así tienen que ir bien limpias las zanahorias el agua está bien hiela también señores este es el proceso de de lavar la zanahoria ya tenemos bastante acá cuando terminemos de lavar vamos a poner en los sacos para allá para coser y si botamos en el carro y llevamos a la feria bueno amigos estamos terminando ya de hacer la carga así es de ir haciendo la carga metiendo las zanahorias en todo el saco y ya casi tenemos listo para mañana para el mercado no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal pero pero lo importante es que estamos intentando hacer la carga porque no sé realmente cómo va solo sé que nos dijeron que tenemos que poner así vamos metiendo las zanahorias por todo alrededor del saco tenemos ¿cuántos sacos tenemos? tenemos uno dos tres cuatro cinco tenemos como siete sacos listo hemos llegado al final de este video gracias a todos los amigos por llegar hasta el final por mirar el video no se olviden de comentar compartir suscribirse al canal se vienen más videos hasta la próxima goodbye